Lo que quiere una mujer. Editorial Calibroscopio. Una versión de Estrella Escriña Marti sobre un cuento que originalmente se llamó Los cuentos de la comadre Va, del autor Geoffrey Chaucer. Damas y caballeros, dejad que me presente. Soy la comadre Va y estoy encantada de haber oído todos los cuentos que hasta ahora se han contado. Yo, al igual que todas las mujeres de cierta edad, sé también muchas historias y por eso hoy quiero contaros una de mis preferidas. Cuentan que durante el tiempo del recordado rey Arturo, había en su corte un caballero, soltero aún, que era quizás el más apuesto y fuerte de entre todos los caballeros, pero no sólo eso, también era alegre y cortés y por todo ello, muy codiciado entre las damas del reino. Sucedió que cierto día iba cabalgando junto al río cuando encontró una doncella que estaba tan sola como vino al mundo. Entonces, su deseo de aquella muchacha fue tan intenso que ignoró sus súplicas, doblegó su resistencia y abalanzándose sobre ella, le arrebató la doncellez. La muchacha agraviada fue a denunciar aquel acto ante la corte y muchas voces se alzaron junto a la suya clamando justicia. Entonces, el rey Arturo, siguiendo los preceptos de la ley, apresó al caballero y lo condenó a muerte. Aquí habría terminado mi relato si finalmente se hubiera hecho justicia, pero lo curioso de esta historia es que fueron las mismas mujeres, las damas de la corte, las que acudieron en tropel a pedir por la vida del caballero. El rey entonces llamó a la reina y le dijo, estoy más que cansado de escuchar a vuestras damas con este asunto, he dictaminado ya de acuerdo a la ley, pero si vosotras preferís otra sentencia, dejo el castigo en vuestras manos. El exiguo interés por que la ley se cumpla en cuestiones supuestamente femeninas complació a la reina por esta vez. Reunió a sus más allegadas cortesanas, mujeres todas de gran sabiduría, dispuestas a darle a aquel asunto todo el tiempo que fuera necesario. Una vez que hubieron debatido la cuestión y dado a las damas su parecer, hicieron entrar al condenado. No creas que ya has salvado la vida, dijo la reina. Hemos de decidir aún si mereces vivir o no, pero antes debemos averiguar si puedes redimirte, si logras recuperar tu buen juicio y servir de ejemplo para otros muchos caballeros. Por tanto, te haremos una pregunta, y si la contestas satisfactoriamente, salvarás la vida. Aquí el caballero que se tenía por un hombre inteligente y letrado sonrió, porque pensó que seguro había salvado la vida. Yo no sonreiría tanto, porque esta es una cuestión difícil, por ello tendrás un plazo de un año y un día para traer la respuesta. Debes saber que si huyes y no regresas en esta fecha, perderás para siempre tu honor de caballero. No os preocupéis, mi reina, que en un año y un día aquí estaré, contestó el caballero. Entonces, ya que los deseos de las mujeres no han sido nunca para ti motivo de preocupación, deberás averiguar, caballero, precisamente eso. ¿Qué es lo que verdaderamente quiere una mujer? El caballero miró hundido al suelo. Por Dios que era difícil aquella pregunta. ¿Habrá alguien en el mundo que pudiera contestarla? Así, sin pensar un momento, empezó a recorrer el reino. Visitó numerosos lugares y preguntó en los castillos más importantes a nobles y plebeyos, ancianos y hombres de ciencia, y no encontró respuesta que en verdad le convenciera. Decidió entonces cruzar a Francia y llegar a aquella corte donde reinaba una tal Leonor, y preguntó a los poetas que tanto sabían del amor qué es lo que verdaderamente quiere una mujer. Ellos le contestaron que lo que realmente quiere una mujer es que la amen y la adulen, que le escriban poemas y le digan lisonjas. Largamente pensó el caballero en esta respuesta y le pareció que era cierto, que muchas mujeres desean esto, y sin embargo dudaba que fuese la respuesta acertada. Decidió entonces viajar hasta España y se topó con la iglesia, y como entre las monjas había mujeres muy cultas, les preguntó qué es lo que verdaderamente quiere una mujer. Ellas le contestaron que lo que realmente quiere una mujer es llevar una vida de paz, estudio y sosiego en comunión con Dios. Y pensó al caballero que eso estaba bien quizá para aquellas mujeres, y puede que para muchas otras, pero que seguramente no era esa la respuesta acertada. En el camino de regreso a su tierra encontró una compañía de mercaderes que provenía de la lejana Siria, y cuando preguntó qué es lo que verdaderamente quiere una mujer, estos le contestaron que lo que verdaderamente quiere una mujer son sedas delicadas, joyas de oro y esmeraldas, y en general todo tipo de riquezas. Y el caballero que ya había reflexionado largamente sobre las mujeres y sus deseos, se dio cuenta de que aquella no era la respuesta a su pregunta. Vio entonces que se estaban recogiendo las cosechas, y que de nuevo era el verano, y que habría de regresar prontamente si no quería llegar tarde a la cita con la reina. Ya de nuevo en su reino vio a los campesinos en los campos y se le ocurrió preguntarles también a ellos. Eso le contestaron que lo que realmente quiere una mujer es darse a los placeres de la carne y tener, si se puede, varios maridos e incluso amantes. El caballero pensó largamente en esta respuesta y le pareció que aunque él todavía tenía que aprender mucho sobre las mujeres, tampoco esta era la respuesta correcta. Cabizbajo emprendió la marcha hacia Camelot, creyendo que ciertamente había perdido la vida. Tan sumido en sus honestos pensamientos iba que no se dio cuenta de que su caballo se desvió del camino y se adentró sin rumbo entre los árboles de un bosque. Allí le pareció ver en la lejanía como por encanto a un grupo de unas 24 mujeres que danzaban, mas al acercarse las damas desaparecieron y tan solo encontró allí a una anciana. El caballero detuvo su caballo y miró largamente a aquella mujer. Era sin duda el ser más horrible que os podáis imaginar, contrahecha y chepuda, la cara surcada por arrugas y una nariz gigante en el centro, sus ojos pequeños, muy juntos y viscos, su boca sin un solo diente, sus cabellos oscuros con algunos mechones cortos y otros largos. Aquí y allá asomaba alguna que otra calva. Pero lo peor no era su aspecto, sino el olor que despedía aquella bruja, porque sin duda alguna de una bruja se trataba. Tan repugnante era que aquel aguerrido caballero sintió náuseas, quiso dar media vuelta y seguir su camino, pero ella lo detuvo. Alto caballero, ¿a dónde os dirigís? Por aquí ya no iréis a ningún lado, así que será mejor que me digáis. ¿Qué estáis buscando? El caballero dudó un momento y después pensó que no tenía nada que perder. Quizás tú seas mi última esperanza, pero para salvar la vida he de responder a esta cuestión, ¿qué es lo que verdaderamente quiere una mujer? La bruja rió entonces con una fuerte carcajada. Lo sé, a fe mía que lo sé, pero antes de daros la respuesta, prometedme que haréis por mí lo primero que os pida, siempre y cuando esté en vuestra mano. El caballero aceptó al momento y subió a su caballo a la bruja, quien susurró al oído la respuesta y le dijo que cabalgara presto, pues había salvado la vida. Los guardias le vieron llegar al castillo justo antes de cumplirse el plazo y todas las damas de la corte se reunieron junto a la reina. La gran sala del trono estaba abarrotada. La vieja brujo entró también y se quedó al fondo entre el público. Cuando ya no cabía nadie más en la sala, el revuelo, la exaltación y el murmullo fueron dando paso al silencio y cuando por fin las voces se apagaron, habló la reina. Dime pues, ¿sabes ya la respuesta? Majestad, estimadas damas, mucho he pensado sobre esta cuestión, mas no será lo que os diga fruto exclusivo de mis cavilaciones. He viajado, observado y aprendido. He consultado a gentes de toda clase y de distintos saberes y culturas hasta presentarme hoy aquí a ofreceros mi respuesta. Me atrevo entonces a deciros, majestad, que lo que realmente quiere una mujer es ser dueña y señora de su propia vida. La reina miró a las damas y vio que todas asentían ante la respuesta y ni una sola dudó de que aquella era la contestación más acertada. Pero entonces, del fondo de la sala se alzó la vieja bruja diciendo, majestad, clemencia, ved que se me haga justicia antes de que se disuelva este tribunal. Yo le di a este caballero la respuesta y él prometió concederme aquello que yo pidiera y que estuviera en su mano si salvaba su pellejo. Pues aquí, ante todas vosotras, yo reclamo a este noble caballero que se case conmigo. Un silencio se extendió entre todas las damas y sólo se pudo oír un leve murmullo de horror en medio del cual se alzó la voz del caballero. Maldito el día en que no respeté a aquella mujer, maldito el día en que así obré porque ahora por más que me arrepienta por toda mi vida habré de pagarlo. La reina interrumpió. Entonces, caballero, ¿es cierto lo que dice esta mujer? Para mi desgracia, majestad, lo es, pero por el amor de Dios, pedidme otra cosa, tomad todos mis bienes, pero dejad mi cuerpo. De ninguna manera intervino la anciana. Que caiga una maldición sobre nosotros dos y renuncio, vieja, pobre y fea como soy, por todo el oro y todos los minerales que están bajo tierra o en su superficie. No quiero nada que no sea ser tu esposa y también tu amante. Mi amante, tú lo que quieres es mi perdición. Hay que ver que uno de mi estirpe tenga que contraer tan vil alianza. ¡Basta ya! Impuso la reina. Tu honor de caballero está en juego. Si la promesa fue hecha, que se cumpla. Mañana mismo habrán de celebrarse las bodas. Y no creáis que no os cuento cómo fueron las bodas por pereza, pero es que no hay nada que contar. Las damas no quisieron acudir a la ceremonia y vistieron de luto una semana. Los caballeros no fueron para no hacer más grande su vergüenza. Una vez terminada la escueta ceremonia, se retiraron los novios a su lecho nupcial. Ella, sentada en la cama con docel, le llamaba a través de las cortinas con su voz profunda y rota. Amor mío, amorcito, ¿a qué esperas? ¿Así se comportan los caballeros del rey Arturo? ¿Es que acaso tienes miedo? Ya sé. Lo que te aflige es mi aspecto y mi olor te aparta de mí. Pero debes saber que esto puedo arreglarlo. Tan solo dime qué prefieres. ¿Que sea este mi aspecto, pero que sea una mujer amable y honesta y que te haga feliz el resto de tu vida? ¿O prefieres que sea joven y bella, pero infiel y cruel hasta tal punto que solo viva para hacerte la vida imposible? El caballero entonces pensó en todo lo que había sucedido en aquel tiempo, en su viaje y en todo lo que había reflexionado sobre las mujeres. Y sacando fuerzas de su profundo abatimiento, dijo alto y claro. No, mi esposa, elige tú tu propia vida. Muy bien, veo que vas aprendiendo. Entonces te daré otra opción. Yo podría hacerlo todo, joven, bella y a la vez amable y honesta, pero solo durante el día, para que acapares la envidia y admiración de todos. Y por la noche volvería a ser el repugnante ser que conoces, con un corazón cruel que te hiciera sufrir. Claro que también podría ser al revés. Podría ser la mujer cruel y horrible durante el día para que todos te compadecieran, y durante la noche la mujer hermosa y dulce solo para ti. Dime pues, ¿qué eliges? El caballero no tuvo que pensárselo demasiado y repitió. No, mi esposa, elige tú tu propia vida. Muy bien, señor. Entonces debes saber que de día seré justa y fiel, y trataré de conseguir tanto tu felicidad como la mía. Y además, mientras brille el sol, seré joven y hermosa. Y durante las noches, mi buen caballero, durante las noches también lo seré. Y descorriendo la cortina, el caballero pudo ver a una mujer joven y tan encantadora como jamás hubiera soñado. Y fundiéndose en un abrazo, el caballero le dio mil y un besos a su enamorada. Y se dice que los dos vivieron felices hasta el fin de sus días.